El latifundio en Venezuela es una práctica del capitalismo salvaje que explota a los campesinos, arrancándole los beneficios laborales como seguro social, bonificación alimentaria, sueldos justos, vacaciones, entre otros. Y sin dejar a un lado las consecuencias que deja el latifundio en la salud de los trabajadores del campo. La concentración de tierras en pocas manos, que es lo que en general denominamos latifundio, y en especial cuando esas tierras no son totalmente productivas, genera unos desequilibrios monstruosos en el orden social, en el orden económico y en el orden cultural. En el orden social, por la miseria, se trata simplemente de concentrar la propiedad, valerse de todas las artimañas del capitalismo para apropiarse de la pluralidad. Aquí hacemos de todo, aquí es labor de trabajo en el plátano, en los potreros, en todo. Bueno, es lidiar al ganado, pues, porque el ganado se encarga de los que están para dentro de la finca. Aquí mensual lo que ganamos son 800 bolívares. ¿Mensual? ¿Mensual? ¿Tienen beneficios? Nada, de eso sí no hay nada, ninguna clase de beneficio hay aquí, para nadie. El sueldo nada más así. ¿Se cancela semana o quincenal? No, quincenal. Trabajamos ocho horas diarias. Yo trabajé aquí tres meses y me suspendieron el trabajo hasta el día jueves, que hasta el día jueves tenía trabajo, y ahí me pararon el trabajo. Y entonces estoy en una situación muy crítica, porque esta zona por acá no tiene fuente de trabajo ahora por la inundación. Entonces aquí hay trabajo y no los valoran, pues. Se valen de la ocasión de uno de sacarle provecho y no ayudan a uno como debe ser. Yo le pido la ayuda al señor presidente, de todo corazón, como él es muy humanitario, para que nos ayude a resolver nuestros problemas allá. Los campesinos que laboraban en la hacienda Bolívar, al sur del lago de Maracaibo, comentan el trato que le daban los dueños. El trato no era bueno, el trato era malo. Nosotros nos levantamos aquí a las dos de la mañana y terminamos a las seis de la mañana, le daban una caleta hasta la hora que ellos quisieran, a la una, a las doce. Venía una vez a la una, se bañaba, comía, y eran las dos, tenía otra que meterse a la vaquera. Si uno reclamaba, te iba. Entonces uno estaba aquí como sumergido por él. Yo le jardeaba al personal, le jardeaba, le buscaba el ganado, le buscaba los becerros. En muchas ocasiones, cuando el personal salía de vacaciones, el encargado me decía para que hicieran las vacaciones. Y muchas veces yo hacía, yo hacía todo el tiempo. ...sueldo, no me pagaban completo. Y muchas veces iba a buscar el pago y me tenía que esperar hasta la otra semana porque no me pasaban el pago. Ante la explotación por parte de los latifundistas, el gobierno bolivarista... ...específicamente 42 en el Zulia y 5 en el Estado de Mérida. Y un preparativo de rescate muy exitoso, a pesar de las voces agoreras que sabíamos que iban a aparecer, que iban a intentar sabotear, que fueron las mismas que no le importan la situación social de los trabajadores, que son las mismas que no le importan los derechos sociales, que son las mismas que creen que pueden seguir teniendo un país donde los trabajadores del campo tengan esas casas que ustedes están viendo ahorita a través de las imágenes. Y por cierto, que son los mismos que rompieron la ley de tierra. Ante esos actores, bueno, sencillamente hay que dejarlos, que ladren solos, porque aquí lo que importa es la gran mayoría del pueblo que ya no está dispuesto a estar en esas condiciones sociales y apoya la recuperación de tierra. Ante esos actores, bueno, sencillamente hay que dejar de ser